La muerte de la señora emperatriz Alquerque Suárez, de 41 años, en el socorro, dejó a un niño de 10 años sin su madre, a una familia dolorida y amigos y allegados con un profundo dolor. Donde el gatillero apagó la vida de la preventista comercial a eso del mediodía del jueves, todo es hermetismo, soledad y silencio. En redes sociales, allegados y conocidos de la hoyoxisa han demostrado su tristeza en torno a este caso. Sobre emperatriz, muchas son las palabras de condolencia y buenos conceptos sobre su calidad de persona. Al respecto, la Policía Metropolitana de la Ciudad ya trabaja para esclarecer los hechos ocurridos en una variedad del socorro. La Policía Metropolitana de Cartagena, previo al Consejo Extraordinario de Seguridad, ordenado por el señor alcalde mayor de la ciudad de Cartagena, realizó la inspección judicial al lugar de los hechos y se viene haciendo un trabajo de trazabilidad a las cámaras, a fuentes humanas, lo que ha permitido hasta el momento tener unos rasgos físicos de la persona que cometió este cobarde hecho. Con este suceso, ya son 13 mujeres asesinadas en lo que va de 2024 en la ciudad. De este número, 8 perdieron la vida en episodios sicariales, 3 en feminicidios y 2 en casos que aún están por establecer. La Policía Metropolitana de Cartagena